El presidente Otto Pérez Molina y el responsable del Ministerio de Gobernación, Mauricio López Bonilla, llevaron a cabo la inauguración del sistema de videovigilancia de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil en Escuintla. Consiste en 115 cámaras y un centro de monitoreo instaladas con el objetivo de contribuir a reducir el índice delincuencial en el departamento costero. Según se detalló, el proyecto de la Comisaría de la Comisaría de la Comisaría de la Comisaría El plan integral contempla la colocación de más de 5.000 dispositivos de registro de imágenes en puntos estratégicos de zonas riesgosas. En el marco de esta actividad, el mandatario puntualizó que, en la visita que llevará a cabo a México el 13 de marzo, le acompañarán el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Pedro Duches, y tres ministros. El gobernante se mostró preocupado y lamentó el atentado ocurrido en el Hospital San Juan de Dios de la capital, en tanto que López Bonilla externó que serán revisados los protocolos de seguridad para el traslado de privados de libertad. Para DCATV informó, Jarvín Yelmo.